¿Qué tal? Estamos por aquí en la segunda parte del video de nuestra pieza circular. En la primera parte, bueno así un resumen rápido. Dibujamos nuestra pieza en la vista superior, hicimos con polilíneas todos estos elementos y dibujamos también las líneas de proyección, con su escala de tipo de línea lo manejamos en uno y ya vimos en dónde modificar aquí lo que es el tipo de línea, el factor de escala global, que sería en punto uno. Y luego dibujamos nuestro corte también, que obviamente va en su capa corte. Tenemos por aquí todas estas líneas en la capa corte y exclusivamente estas líneas que están punteadas que continúan y permanecen en la capa líneas de proyección. Dibujamos también o copiamos nuestro texto de la parte de aquí de abajo. Manejamos aquí ya centrado nuestros textos de vista superior y corte están centrados. Aquí la escala también que vamos a estar manejando va a ser 1 es a 15. 1 es a 15, se pone 1, 2 puntos, 15. Y nuestra acotación, en este caso son pulgadas. Entonces vamos a ponerle aquí pulgadas. Recuerden que cuando nos pasa este detalle de que se nos van a dos renglones es precisamente porque no está cabiendo el texto porque tiene cierta medida en su ancho cada una de estas letras y no nos está alcanzando a abarcar en el espacio que nosotros designamos de la ventana desde un principio. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aquí vamos a seleccionar todo nuestro texto y este, lo que es este factor de anchura, lo podemos ir reduciendo aquí. Si le damos clic va bajando de punto 1 en punto 1 o subiendo de punto 1 en punto 1. Entonces bajamos. Ahí por ejemplo, ahí cabe ya, pero fíjense qué pasa si le damos aceptar. Lo siento yo muy ajustado, o sea, si tiene un pequeño espacio ahí, pero pues ya si lo vemos de lejos podría haberse incluso empalmado. Entonces aquí lo que hacemos es editamos otra vez, damos triple clic y bajamos el factor de escala en vez de punto 90. Le damos punto 85 por ejemplo, le damos enter. ¿Se fijan? Ahí ya se alcanza a apreciar un poquito de espacio entre la línea azul de nuestro margen y el texto. Entonces hay punto 85 el factor de anchura. Le damos aceptar y listo. Aquí ya tenemos pues también nuestro texto de competencia, etcétera, etcétera. Vamos a poner, vamos a manejar por aquí nuestro educación a distancia o modalidad virtual, lo que nosotros necesitemos aquí. Competencia 3.3, la fecha, pues bueno, lo estoy haciendo el día de hoy, 5 de abril. Y bueno, pues por aquí nuestro nombre del alumno, nombre del maestro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esos datos ahí ya los llenan después. Vamos a continuar pues aquí con el relleno de color de nuestras piezas. Vamos a apagar, por ejemplo, aquí vamos a irnos al comando de desactivar capa y vamos a activar, a desactivar nuestras líneas de proyección. Ahí quedó, ¿no? Nos vamos a pasar a la capa vista superior sombreados y tenemos otra que se llama corte sombreados. Bueno, eso de Hatch es en inglés el nombre del sombreado. Corte sombreado o vista superior sombreado, ¿no? Vamos a cambiarnos en este caso. Vamos a aplicar nuestro sombreado, nuestro degradado de aquí de esta pieza. Nos cambiamos a esta capa. Nos vamos, aquí no importa tanto el color de la capa, ya que nosotros al momento de aplicarle un color a un degradado de esta forma, nosotros vamos a poder utilizar los colores que nosotros queramos. Por ejemplo aquí, bueno, sí me gustó cómo se ve esa forma de azul con rojo, ese degradado. Y aquí algo bien importante, cuando vamos nosotros a aplicar un degradado o un sombreado, es así súper importante darle aquí guardar, porque puede como que presentarse por aquí de repente el famoso y tan inesperado fatal error. Entonces ese es, pues nos va a borrar el avance que llevemos hasta la última vez que hayamos guardado, ¿sí? Entonces por eso aquí guardar, ¿no? Guardamos siempre y así nos aparece el fatal error, pues ni modo, ya no perdemos absolutamente nada, ¿no? Nos vamos aquí al comando degradado. Acuérdense, estamos en la capa vista superior, vista superior sombreado, ¿sí? Nos vamos aquí a la opción de degradado, que aquí también por eso tenemos sombreados y degradados. Y aquí vamos a elegir los colores, voy a elegir aquí nada más, como ya tenemos el azul ahí un lado, vamos a elegir el rojo por el otro lado. Y vamos a elegir, por ejemplo, un ángulo aquí podría ser 45 grados. Y podríamos elegir, bueno, menos 45. Ahí está. Y para que nos quedara este mismo tono, así de azul aquí abajo y rojo acá arriba. Aquí pueden ponerlo como ustedes quieran, ¿sí? Vamos a agarrar este mismo, a ver si nos queda igual. Le damos aquí la opción que dice designar puntos. Vamos a dar un clic interno aquí. Botón derecho, vista preliminar. ¿Se fijaron? Ahí nos quedó ya nuestro dibujo. Le damos enter. Aquí incluso, ¿saben lo que no me gustó tanto? Es que se me pierde mi línea aquí. Voy a cambiar el color de las capas, de la capa vista superior. Lo voy a cambiar a color negro definitivamente. Así el color negro. Y, como dijimos desde un principio, que las capas vista superior y corte tienen que tener el mismo color. Entonces vamos a usar el mismo color negro, que es el color 250. Tanto para la capa corte, como para la capa vista superior, 250. Cerramos, guardamos. Y, ¿se fijan? Aquí ya se aprecia mi línea. Ya la podemos apreciar perfectamente bien, ¿no? Dónde está delimitada la línea y todo. Y nuestro color, pues ya es como una parte secundaria de nuestro dibujo, ¿sí? Incluso aquí pueden utilizar el color prohibido, que siempre les digo que es el amarillo. Y tonalidades así más claritas ya pueden utilizarlo porque es una parte secundaria del dibujo, ¿no? La parte principal son todas estas líneas que tenemos aquí, el círculo, etc., ¿no? Entonces ahí pueden utilizar el color que ustedes quieran. Entonces ahí ya quedó nuestra figura sombreada o degradada en este caso. Y vamos a aplicar ahora lo que es el sombreado de nuestro corte. En los cortes sí es bien importante que nosotros utilicemos un tipo de línea que es, un tipo de sombreado que es línea, es este line, el ángulo 45 grados. Y, bueno, aquí la escala, si se fijan, ya la podemos memorizar por aquí, es .35 nuestra escala. Y el color que vamos a usar ahorita en este caso, como estamos usando colores rojos y azules, pues, bueno, me gustó a mí meter color rojo aquí, ¿no? Pero sí es importante que lo que sean las líneas estén a 45 grados y que tengan más o menos esa escala que nosotros estamos representando aquí, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, fíjense aquí, incluso este detalle aquí en el dibujo, me faltó aquí sombrear esto. Vamos a dejarlo bien hecho. En esta parte de aquí vamos a aplicar lo que es el corte. Ya que nuestra línea de corte, fíjense, vean bien, está pasando por en medio de la pieza, entonces aquí, en esta parte de aquí, se supone que también debería de haber sombreado, porque también ese corte está tomando esa parte de aquí del dibujo. En esta parte de aquí también, aquí está, sí estamos tomando bien esta parte. Esta parte se queda lisa, sin color. Esta se queda lisa también, o le podemos meter incluso un degradado. Ahí vamos a arreglar ahorita un poquito este corte. En esta parte de aquí estamos bien, se corta esto. Aquí nos falta también aplicar este sombreado, fíjense, aquí vamos a hacerlo de una vez aquí, para dejarlo bien hecho. Y vamos a copiarle las propiedades de este. A este y a este, sí. Así realmente debería de estar esta parte de aquí. Incluso estas líneas de aquí no deberían de existir, esta parte de aquí de abajo no debería de existir. Vamos a arreglarlo de una vez aquí, fíjense. Aquí tendríamos, vamos a cortar esta línea aquí, y vamos a cortar esta línea aquí, y cortamos también aquí, y aquí, ¿sí? Esa parte, así sería correctamente nuestro dibujo, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a aplicar por aquí nuestro sombreado. Previamente, a ver, por aquí tenemos, se fijan, tenemos un grosor global de estas polilíneas. Vamos a ver qué grosor global tenemos, 5 dieciséisavos. Grosor global, 5 dieciséisavos. Entonces, aquí un detallito, miren qué bueno que me ocurrió esto. Se fijan que mi barra de, 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 la ventana de propiedades no se oculta, aunque le dé un clic aquí, o vamos a ver si dándole a guardar. Ahí está, dándole a guardar, se cerró, ¿no? Pero en ocasiones a veces se queda como atorada nuestra, nuestra ventana de propiedades, y lo que nosotros tenemos que hacer, ya vieron, es o guardar o dar un clic aquí encima y luego ya salirnos, y ya solita se oculta, ¿sale? Ese pequeño detallito ahí que, qué bueno que me ocurren de repente aquí detalles de ese tipo para que ustedes sepan también qué hacer en el momento en que a ustedes les aparezcan esos detallitos ahí extraños. Entonces, bueno, nos vamos aquí al comando sombreado. Vamos a buscar por aquí el patrón que se llama line. Están en orden alfabético, entonces por aquí lo encontramos. Aquí está line. Vamos a buscar el ángulo aquí, vamos a ponerle 45, y la escala, ¿se acuerdan que era punto 35? Entonces, ahí tenemos ya listo eso. Vamos a darle aquí ahora designar puntos. Vamos a darle aquí clic aquí, y aquí. Damos enter, le damos previsualizar. Ahí está correcta nuestra figura. Damos enter, y aquí el grosor que dijimos, 5 dieciséisavos, el grosor global. Vamos a ver. Sí, 5 dieciséisavos, que fue cuando se me quedó trabadilla ahí la ventana. 5 dieciséisavos, vamos a seleccionar esta. Vamos a venirnos aquí al grosor global. Ahora, a la gente le doy escape. Seleccionamos otra vez esta. Y grosor global 5 diagonal 16. 5 dieciséisavos, enter. Ahí tenemos ya listo nuestro grosor global en estas figuras. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, como tenemos separadas estas líneas, porque hicimos aquí este corte ahorita de esta línea, que no estaba correcto, vamos a juntar estas líneas que tenemos aquí, y estas otras de acá. Enter. Ahí quedó ya, como unas C, por decirlo así. Y vamos a copiarle o a igualar propiedades con nuestro contorno. Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Sí? Aquí hacemos lo mismo con esta pieza. Y bueno, aquí aparte tendríamos que juntar también estas. Vamos a juntarlas. Comando juntar. Seleccionamos con una ventana todos estos elementos. Enter. Igualamos propiedades de esta, hacia esta y hacia esta. Enter. Guardar. Y ahí tenemos listo ahora sí ya nuestro corte. Ahí quedó listo nuestro corte. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí nosotros vamos a, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos nosotros meter un degradado con forma cilíndrica en posición horizontal. Así es un poco acá complicado, ¿no? Un degradado de forma cilíndrica en el sentido horizontal. Entonces, fíjense, aquí vamos a, seguimos en la misma capa, vista superior sombreados. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, vamos a darle en el degradado. Entonces, vamos a elegir, vamos a quitarle aquí el ángulo, vamos a ponerle 90 para visualizar esto que les decía, ¿no? Nuestro degradado en un sentido horizontal, o sea, cilíndrico y en sentido horizontal. Entonces, podemos nosotros utilizar este o este, por ejemplo. Vamos a dar, designar puntos. Vamos a dar un clic por aquí. Botón derecho, vista preliminar. Y damos a Enter. Así nos puede quedar esa parte aquí. Si se fijan, está un tanto así como que llama mucho la atención. Se ve, no sé, muy fuerte. Aquí lo que haría yo, van a ser dos detalles. Uno es utilizar solamente un solo color. Lo seleccionamos el degradado. Nos vamos aquí al botón de editar sombreado. Y aquí vamos a utilizar solamente un color. Y vamos a utilizar, de preferencia, esta parte que se vea blanco lo de adentro. Le vamos a dar aquí vista, bueno, previsualizar. Se fijan, ahí está ya eso, ¿no? Entonces, ahora, ya nos quedó esa parte así. Voy a utilizar un color rojo porque aquí, pues, no sé, se está como que viendo ya mucha combinación. Entonces, vamos a utilizar el color rojo para que se mantengan los degradados, los sombreados rojos y el degradado rojo. Vamos a darle previsualizar. Ahí está. Entonces, lo sigo viendo así como que muy saturado mi dibujo. Le voy a dar Escape. Y le voy a meter una transparencia por aquí. Vamos a ponerle, vamos a darle 50, por ejemplo. Previsualizar. Se fijan, ahí ya reduce bastante nuestro color ahí de nuestra pieza, ¿no? Es importante también saber manejar estas transparencias. Aquí le vamos a dar Enter. Si nosotros, a pesar de aplicarle esa transparencia, no logramos verlo, es porque en este botón que tenemos aquí abajo, que dice transparencia y está ahorita activada, si lo desactivamos y ponemos el cursor encimita, nos dice ahí transparencia desactivada. Y si se fijan, aquí arriba, mi transparencia se ve como la puse en un principio, porque está desactivado este botoncito. Ahí dice, va transparencia desactivada. Si le doy clic otra vez a ese botón, vamos a mostrar o vamos a visualizar la transparencia que nosotros le aplicamos a ese degradado. Si no encontráramos este botón aquí debajo, lo que vamos a hacer es irnos a este otro botoncito que tenemos por aquí de personalización. Y aquí nos va a aparecer este que se llama transparencia. Si no lo tuviéramos visible, hagan de cuenta que sería ese. Estoy diciendo, pues, ¿dónde quedó? No está por ningún lado. Ah, pues, me voy a esta personalización de mis iconos de aquí de abajo y lo activamos aquí en transparencia. Aquí ya se nos aparece el iconito y ya damos clic, ¿no? No salimos. Entonces, guardamos. Ahora, ya tenemos listo nuestra figura. Aquí aplicamos ya ese degradado ahí. Si pudiéramos aplicar este mismo degradado a estas partes que tenemos aquí en huecas, comando degradado, damos un color. Fíjense, aquí ya no importa que tengamos este color azul ni nada, no tiene caso que lo cambiemos. Ahorita vamos a igualar propiedades de este hacia estos otros que apliquemos aquí. Aquí un detalle. Vamos a, por ejemplo, vamos a aplicar esta parte de aquí de arriba y le vamos a dar, vamos a desactivar esta casilla que dice crear sombreados independientes. Esto es con la intención de que nos genere un solo degradado en estas dos partes. Vamos a dar dos clics aquí. Vamos a designar dos puntos. Un punto aquí adentro y otro punto aquí adentro para que nos genere solamente un degradado. Esto es, al momento de estar desactivando esta casilla de crear sombreados independientes, no los estaría creando de esa forma. Entonces, damos clic aquí. Vamos a, aquí fíjense, incluso podríamos manejar más bien, por ejemplo, que fuera esta y que esté girado, o sea, lo blanco yo lo quiero que quede acá abajo, por ejemplo. Entonces, aquí le pondría yo 180. Eh, perdón, 270. Ahí está. Para que me quede lo blanco abajo y lo azulito arriba. Eh, bueno, en este caso ahorita lo rojo, vamos a ponerle de una vez rojo mejor. Porque ya no nos va a coincidir si le copiamos las propiedades de este. Aquí le metimos una transparencia de 50. Ahí está. Y ahora sí vamos a darle designar puntos. Vamos a darle clic aquí y aquí. Le damos enter. Aceptar. Y si lo seleccionamos, se fijan, es un solo degradado. Si lo borro, es un solo degradado. Control-Z. Ahí está. Y ahora, el que está acá abajo, a la inversa, vamos a meterle un degradado. Vamos a aplicar otra vez el comando de degradado. Pero vamos a, en vez de los 270, le vamos a dejar, para que esto blanco ahora esté en la parte de arriba, entonces vamos a dejarle el ángulo 90. Ahí está, ¿sí? Ya tenemos el color blanco arriba y el color blanco abajo. Entonces designamos puntos. Mantenemos esto así desactivada, esta casilla, para que no nos cree los sombreados independientes. Designar punto. Damos clic aquí. Damos clic acá. Enter. Aceptar. Y ahí nos quedó ya sombreada esa parte, que estaría yo aquí indicando algo así como que va a la curva y va subiendo. Y luego ya toca lo blanco, que es como esto mismo de aquí. Pero tocando estas, o sea, considerando estos degradados, ¿no? Que están acá abajo y arriba, ¿sí? Esa es más o menos mi idea. Entonces, ahí tenemos ya listo eso. Un detalle importante. Vamos a seleccionar nuestro degradado, nuestros degradados y nuestros sombreados. Aquí, fíjense, seleccioné solamente estos dos. Le voy a dar botón derecho, seleccionar similares y me va a agarrar absolutamente todos los degradados que tengo, incluyendo este, que es correcto que también los seleccione. Y los vamos a poner detrás. Podemos usar este botón que dice poner detrás o podemos darle botón derecho, ordenar objetos y poner detrás. Eso es para que todos estos sombreados y estos degradados no nos vayan a quedar encima de las líneas y al momento de que ya vayamos a imprimir, pues nos queden las líneas por debajo y se vea mal nuestro dibujo, ¿no? Entonces, aquí ya estamos listos ahí con eso. Encendemos nuestra capa de líneas de proyección. Ahí está. Y ahora, las cotas. Vamos a trazar nuestras cotas. Vamos a ver qué características tienen. En primer lugar, bueno, vamos a la capa cotas, ¿no? Nos vamos a la capa cotas, que tiene que tener un color 250, que es negro. Y vamos a indicar aquí todos los radios de nuestros cuatro círculos que tenemos aquí. Entonces, nos vamos para acá. Nos vamos aquí al comando de cotas de radio, que es este que está por aquí. Radio. Seleccionamos el radio más pequeño. Aquí vamos a desactivar. A ver, bueno, ahí me está quedando en esa parte. Es importante que nuestras cotas no nos queden dentro del dibujo. Entonces, ahí no me permitió sacarla directamente, pero yo aquí, al seleccionarla, voy a hacer esto. Aquí yo la desplazo a donde yo quiera, no a donde AutoCAD quiera. Ahí está, ¿sí? Tenemos lista esa cota ahí que nos aparece de 3, radio 3 y media, ¿no? 3 pulgadas y media. Comando, este, cota de radio otra vez. Seleccionamos el siguiente círculo. Me ocurre lo mismo. Se fijan, no me deja sacar la cota. Ahí está. La selecciono. Y vamos a desplazarla hacia acá, hacia afuera, para que nos quede por aquí esta cota aquí fuera. 6 pulgadas. Tenemos 6, 6. Ahora sigue la de 14 y luego 19. Nos vamos otra vez al comando de cota de radio. Aquí, igual no me deja sacarla, no sé por qué, la verdad. Pero bueno, aquí lo bueno es que podemos manipularlas después de generarlas. Y ahí tenemos nuestra cota de radio, que serían 14 pulgadas. Entonces, repetimos con Enter, seleccionamos nuestro arco, pues ahí nos queda otra vez adentro, la seleccionamos y de aquí la desplazamos para que nos quede nuestro radio. Ahí está, ¿sí? Entonces, aquí nada más vamos a intentar centrar un poquito nuestras cotas para que no nos queden así como que muy disparatadas por ahí. Lo que podemos hacer también es generar, por ejemplo, una línea con el ortoactivo y podemos nosotros mover nuestro texto para que esa letra R nos quede lo más alineado posible. Ahí está. Ahí está, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ya nuestras R alineadas, incluyendo la de abajo. Ahí tenemos ya listo, pues, nuestras cotas de radio. Y ahora, fíjense, incluso esta la puedo mover un poquito hacia abajo porque está muy pegada. Ahí mero. Entonces, ahí tenemos ya nuestras cotas de radio. Ahora vamos a indicar nuestra altura del centro a la parte más alta del centro de nuestra figura. Vamos aquí a la cota lineal del centro a la parte más alta de aquí, plana, que son estas 4 pulgadas y media. Aquí está. Vamos a indicarla más o menos por aquí, ¿sí? 4 pulgadas y media. Luego tenemos esta otra cota de 1 pulgada 5 dieciséisavos, que sería lo que es la parte recta de aquí, ¿sí? Entonces, son 1 pulgada 5 dieciséisavos. Vamos a... Fíjense, esta cota, como es más grande, la vamos a poner acá hasta afuera. Bueno, sin salirnos, obviamente, de nuestro membrete. Y vamos a generar esta otra, que es más pequeña, que es de aquí a aquí, de 1 pulgada 5 dieciséisavos. Entonces, ahí la tenemos lista nuestra cota. Y luego, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, nos falta la línea de corte, el ancho de la pieza vertical, que son 3 pulgadas. Vamos a trazar una cota más, que vaya de aquí para acá. Y tenemos por aquí esta cota, la vamos a echar un poquito hacia acá, hacia arriba, porque ahorita todavía nos falta la línea de corte. Entonces, ahí tenemos ya listo eso, ¿no? Vamos a hacer ahora nuestra línea de corte, que, bueno, es muy similar a la que hicimos con el engrane. Entonces, bueno, aquí la voy a hacer de una forma muy rápida, en la misma capa, cotas. Voy a trazar una línea más o menos aquí. Esto es para darle el tamaño primero. Ahí está. Entonces, esta línea tiene que tener una característica de tipo de línea. Miren, aquí, por ejemplo, de hecho, la tengo agrupada, la voy a desagrupar. Me voy aquí al comando grupo y desagrupar para ver la escala. Bueno, tiene el tipo de línea acá hizo 10. Y la escala de tipo de línea está en 2 y su grosor global en 5 dieciséisavos. Entonces, 2, vamos a manejar aquí la línea acá hizo 10. La escala de tipo de línea vamos a ponerle aquí en 2. Ahí está. Y el grosor global serían 5 diagonal 16, 5 dieciséisavos. Enter. Ahí está, ¿sí? Entonces, vamos a tener listo ya eso. Guardamos. Vamos a aplicar ahora una nueva polilínea con el tipo de línea continua para que esta flecha nos quede perfectamente bien definida, ¿no? Las esquinas nos queden perfectamente bien definidas. Vamos a cambiar aquí al rastro polar y vamos a cerciorarnos que esté el ángulo en 45 gradas. Entonces, ahí vamos a buscar esto. Hacemos esto. Trazamos esto para acá. Ahí tenemos esa parte de la pieza. Vamos a ponerle su grosor global que es de 5 dieciséisavos. 5 diagonal 16. Ahí está, ¿sí? Y ahora, para hacer lo que es el triángulo del centro, de aquí de la punta de la flecha, vamos a dibujar un rectángulito. Y este rectángulo lo seleccionamos y desplazamos esta esquina al centro y la opuesta también al centro. Y ahora sí desplazamos del punto medio para acá. Y vamos a aplicarle por aquí un sombreado sólido. Buscamos aquí el sombreado sólido. Sólido recuerden que lo tenemos siempre aquí arriba entre estos. Entre los últimos que usamos siempre va a estar por ahí el sólido, ¿no? Vamos a ponerle un color, este... Usar actual, que sería el color negro. O le podemos poner incluso aquí por capa. Y luego le damos seleccionar objeto. Aquí cuando no haya necesidad de darle punto interno y que tengamos objetos o polilíneas así completas, es mejor usar la opción de seleccionar objetos, ¿sí? Botón derecho, vista preliminar. Ah, fíjense, si la ven que está quedando gris es porque... Aquí le voy a dar escape. Tenemos esta transparencia aquí. Entonces aquí tenemos que borrarle el 50. Ponerle solamente el 0. Previsualizar otra vez. ¿Se fijan? Ahí está ya negra, ¿no? Entonces, ¿cómo son estos detallitos importantes? Ahora vamos a aplicar por aquí una simetría. Vamos a utilizar el comando simetría para esta pieza que tenemos ahorita generada aquí. Enter. Vamos a buscar nuestro punto... Vamos a... A ver, voy a apagar las líneas de proyección para que me aparezca exactamente el punto medio ahí. No me esté generando conflicto. Otra vez comando simetría. Seleccionamos los elementos. Buscamos el punto medio. Aquí está. Y ahí nos aparece. Borrar puestos de origen. Le decimos que no. Si no, nos va a borrar los de arriba. Enter, ¿no? Ahora sí, juntamos todos estos elementos. Los agrupamos. Botón derecho. Grupo. Y grupo. Ahí ya nos quedó este elemento. Cualquier elemento que seleccionemos se va a marcar así completo todo el conjunto. Ahora, de este punto central, vamos a buscar el centro de los círculos. Ahí está. Ahí nos quedó nuestra figura centrada. Centrada. De hecho, a ver, saben que aquí se movió un poquito. No es exactamente, no es el centro. Vamos a desplazarla. Vamos a moverla de aquí, de este punto. Bueno, la voy a sacar mejor otra vez. Vamos a desplazarla. Enter. Del punto medio, ahí está, al centro, ahora sí, o donde están esas, donde parten todos los radios. Ahora sí me quedó perfectamente centrada, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo estos textos listos. Si fijan, aquí mis nombres me quedaron, ahora se me empalmó el texto aquí abajo. Vamos a mover un poquito hacia abajo ambos textos porque ya están alineados. Lo vamos a mover un poquito hacia abajo para que no haya empalme ahí de textos con las líneas de corte, etcétera. Y aquí, por último, vamos a copiar este texto que tenemos aquí y vamos a darle a editar para poner aquí nuestro corte. Incluso ahorita modificamos el nombre del corte, que sería corte A. Este sería A'. Y vamos a cambiar el color para que permanezca toda la flecha negra. Y vamos a ponerle aquí por bloque. Movemos un poquito esto. Ahí está. Y copiamos este hacia arriba con el rastreo polar. Ahí está. Y nada más le borramos aquí la letra, la comilla, ¿no? Suprimir. Ahí tenemos nuestro corte, que sería el corte A'. Entonces, aquí a nuestro corte le vamos a indicar corte A-A'. Ahí quedó, ¿no? Entonces, ahora sí tenemos nuestras... Vamos a encender nuestras líneas de proyección. Ahí están listas. Y ahora vamos a indicar todas estas cotas que nos están faltando por acá. Guardamos. Permanecemos en la capa cotas. Vamos a darle aquí con el tipo de lineal. Con el tipo de cota lineal vamos a agarrar esta de aquí. Por acá. Son 11 pulgadas. Vamos a... Más o menos por ahí. Y luego vamos a tomar esta cota general, que es desde aquí hasta acá. Que van a ser 38 pulgadas. Que sería, obviamente, el doble de las 19 pulgadas de radio. Serían los 38 pulgadas de diámetro, que me está coincidiendo perfectamente ya, ¿no? Ahora vamos a trazar esta parte de aquí. Que serían 5 dieciséis agos. De aquí a aquí. A ver, aquí tenemos esta cota. Vamos a ponerla por aquí. Y luego tenemos esta otra, que sería lo que es desde aquí hasta acá. Que serían 14 pulgadas y media. Ahí están listas. Y luego tenemos por aquí esta otra, que sería... Ok, sería esta altura de aquí a aquí. Para que nos queden alineadas, fíjense, vamos a tocar esta referencia de acá de arriba. Y entonces, ahora sí, no es más. Vamos a moverla. Vamos a tocar este punto de aquí. Ahí está. Para que me quede alineada esta flecha con esta de aquí de abajo, ¿sí? 2 pulgadas, 5 dieciséis agos. Y ahora tenemos esta otra, que serían 5 pulgadas, un dieciséis agos. Que sería esta parte de aquí. Cota lineal. De aquí a aquí. Y aquí puedo tocar otra vez esta línea que tenemos por aquí. Para que nos queden todas esas cotas alineadas. Y ahí tenemos ya 5 dieciséis agos. Ahora nada más nos queda por aquí esta parte central, que serían 3 pulgadas, 11 dieciséis agos. De aquí a aquí. Ahí está, ¿sí? Para que no se me juntaran tanto las cotas también por acá, podemos mover este numerito. Lo podemos echar hacia la izquierda. Y ahí ya nos quedan un poquito más separadas esas medidas. Entonces, con esto ya tendríamos terminada nuestra lámina. Vamos a hacer un suma extensión aquí. Bueno, no un suma extensión, a maximizar la pantalla o pantalla completa. Y tenemos por aquí este otro suma en tiempo real para hacer un poquito más grande esto. Entonces, por aquí ya tendríamos lista nuestra lámina de pieza circular. Con esto daríamos por terminada la lámina, la segunda parte, 2 de 2. Solamente les recuerdo, por favor, darle like a los videos, compartirlos en Facebook, por favor. Y eso nos ayuda mucho. Me ayuda mucho también para que se vaya abriendo más el canal a más países y a todos sus amigos en todos los lugares. Activen por favor las notificaciones. Suscríbanse al canal, por favor, si no lo han hecho. Y pues nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!